Inaugura Arturo Núñez su ciclo escolar 2017-2018. Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2017. El gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró el ciclo escolar 2017-2018 para 561.347 estudiantes de educación básica, donde destacó que Tabasco se mantiene arriba de la media nacional en cobertura educativa, y junto con docentes y padres de familia se hacen esfuerzos para elevar la calidad de la enseñanza. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema TIF, Marta Lilia López de Núñez, en la Escuela Primaria Armenia Fernández Díaz, de la Colonia Gaviotas Sur, destacó que en educación preescolar, a nivel nacional, de cada 100 niños asisten 73, y en Tabasco el porcentaje es de 92, cifra por encima del promedio nacional. Estamos, pues, muy contentos por la cobertura que tiene el sistema educativo estatal, y también estamos trabajando para que mejore su posición en la calidad de la educación que se imparte. Durante el ciclo escolar anterior, Tabasco ocupó el primer lugar a nivel nacional en la constitución de los consejos escolares de participación social, operando 5.196 consejos. Núñez Jiménez destacó el trabajo realizado en la distribución oportuna de libros de texto gratuitos, en donde además se contempla la entrega de útiles escolares en beneficio de 285.423 alumnos de 1.824 primarias generales e indígenas. Hoy les están esperando 3.525.729 libros de texto gratuito, que contribuyen justamente a hacer gratuita la educación. Comentó que en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo se entregarán 100.076 paquetes de útiles escolares, así como becas, para que nadie abandone sus estudios por problemas económicos. En beneficio de 241.704 alumnos. Lo anterior, a través de 8 diferentes programas para niños de educación básica de escuelas públicas y privadas, de educación superior, apoyo al transporte, prospera, y a madres jóvenes y embarazadas. Todo esto lo hacemos para cumplir el mandato constitucional de la educación gratuita y obligatoria. Les deseo, niñas y niñas, que disfruten mucho su edad escolar, su convivencia con sus compañeritos de escuela, y que aprendan mucho, y que cumplan mucho sus tareas, porque cuentan con el apoyo de sus papás y sus mamás. En presencia del secretario de Educación, Ángel Solís Carvallo, el gobernador entregó a la directora de la escuela, Neriferia Jiménez, vales de apoyo por mantenimiento inmobiliario. En tanto, el secretario de Educación aseguró que los niños son el corazón de la Secretaría de Educación, que la escuela es la segunda casa de estos, donde viven seis horas al día, pero enfatizó que el lugar es la primera escuela de los menores, toda vez que es el espacio donde germinan los valores fundamentales con el ejemplo y el trabajo de los padres.